La playa, Jocalito, San José de la Punta, Puerto Castilla, Santa Fe, Iriona, Limón, Aguán, Guadalupe, Río Esteban, Punta, Gorda, Batalla. Pasajar también, Corozal y San Joaquín, Carmen y Anón, La Ensenada. Pasajar también, Corozal y San Juan de la Punta, Puerto Castilla, Santa Fe, Iriona, Amuán, Guadalupe, Río Esteban, Camacho. 2 3 4 5 6 7 6 8 9 10 10 11 12 13 13 14 15 15 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!